Nuestro entrevistado de hoy ha tenido muchísima, muchísima actividad. Me va a tener que agradecer que no lo llamé ni jueves ni viernes. Al sacrificio, al alto sacrificio periodístico que significa salir después con algunas noticias que nosotros teníamos el jueves y están hoy difundidas por otros medios y nos callamos la boca. La factura hay que pasársela, por más que sea el gran jefe de la policía. Hoy a la mañana me dicen, che, nos llevaron detenidos a fulano, a venganos. ¿Dónde lo viste? En tal lado, en tal lado. Lo escuché en tal medio. Pero qué bárbaro, yo pensé que lo teníamos nosotros. ¿Cómo le va, querido amigo Lucas Anderson? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Y buen día a toda la audiencia. Bueno, trabaja tanto usted que las noticias se van por todos los medios y nosotros los finales somos los últimos. Pobrecito en enterarnos. Bueno, pero alguna debe tener alguna nueva porque sé que han dado trabajando muchísimo en las últimas jornadas. Mucho, mucho, mucho. Por eso lo he llamado. Así es, Rubén. Como es de público conocimiento, bueno, tuvimos la semana pasada dos hurtos de la misma jornada casi de dos bicicletas que estaban en el sector de lo que es el comercio día por ciento. Bueno, de eso surgió la aprehensión de un masculino de la ciudad de Chajomús, mayor de edad, el cual tenía antecedentes penales, había salido hacía un mes de un penal. Bueno, se logró recuperar en ese momento una de las bicicletas con la aprehensión y faltaba la restante, que acá te tiro la primicia. Fue recuperada, desarmada, pero bueno, con todas las partes. O sea, cosas que yo haya andado cerca de esa bicicleta. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Lo habíamos hablado y bueno, había... Surgió la vinculación de un menor de edad, que bueno, por cuestiones legales obviamente no se puede mencionar, pero era el que lo secundaba al sujeto que resultó prendido en su momento, ¿no? Bueno, bueno. Así que hubo desarmado, hubo desarmado, pero las bicicletas se recuperaron. Así es, así es. Y después cuando tuvimos el tema de la detención de... Escúcheme. ...de ese sujeto también que había ingresado con fines de robo en el mes pasado en el club de bochas. Sí. Si bien el monto sustraído era de menor cuantía, pero lo que sí agravaba era el hecho de que había escalado una pared para cometer ilícito, ¿no es cierto? Y se solicitó la detención a la fiscalía, la fiscalía lo solicita al juego de garantía y finalmente se logró el resultado de que ambas hasta la justicia consiguieran y avalaran el pedido y se pudo detener a este sujeto que es Oriundo de Rancho y mayor de abajo. ¿Y está detenido o ya se lo liberó? No, no, está detenido. Está detenido. Tiene antecedentes, ¿verdad? Tiene antecedentes, sí. Anderson, ¿cómo hacen ustedes para descubrir casi todos los hechos? Y hasta recuperar... No hay otra que, como siempre digo, ponerse la camiseta y recolectar todas las cámaras. A veces molestamos vecinos, también tenemos cámaras del municipio, algún testigo que a veces es difícil también que declaren porque la gente tiene temor cuando conocen quiénes son los imputados. Es un trabajo bastante arduo, pero bueno... En Chascomús hay algunos sectores que afirman o lo dicen públicamente, no estoy descubriendo nada. En Chascomús hay algunos que dicen, más o menos dicen, los chorros le tienen más miedo a la policía de ranchos que al resto de la policía, no digamos a quién. Pero dicen, a la camiseta le temen a la policía de ranchos porque vienen, te encuentran, te descubren, te allanan, pero de alguna manera te llevan. Y un poco en los últimos hechos ha sido así. Recordemos que teníamos las defensiones de lo que es Cuatreros, también que hizo Diego Garra con Rural, también se... Tres allanamientos hicieron para eso, porque en el primero uno se le fue. Sí, sí. Luego lo de la bicicleta, tenemos también las motocicletas que no habían sustraído también hace varios días. También sabemos que los imputados son de Chascomús. Digamos que hay una variedad, una gama de delitos que ya uno sabe que ciertos delitos cuando se concretan directamente apuntamos para aquellos lados, ¿no? Por la proximidad, por la comunicación que hay entre ciudades y las diferentes realidades, ¿no? Obviamente en Chascomús ya es una ciudad grande, con algunos barrios con ciertas problemáticas. Digamos, digamos en tren, Lucas, en tren de absoluta honestidad y justicia, digamos que la situación en Chascomús es absolutamente complicada, con enfrentamientos en los barrios, se ha llegado a un nivel donde la policía... Yo no sé, pero habría que inundarlo de policía a Chascomús para poder dar abasto porque los problemas están a la orden del día. 9 de la mañana, 11 de la mañana, se juntan medio barrio contra medio barrio, se matan en la calle, el otro entra y le roba la bicicleta, el otro lleva la moto, el otro... Es un infierno, Chascomús, ¿eh? Sí, sí, es una problemática tal cual como lo estás describiendo que ha ido interesando. Ha crecido mucho la ciudad, también hacia los sectores periféricos y, bueno, con todo lo que ellos conllevan, las cosas buenas y malas, en este caso, cosas más malas que buenas. Pero, bueno, nosotros como vecinos tenemos que estar con la Guardia Alta y tratar de contrarrestar eso, ¿no? O sea, como siempre digo, hechos y robos pueden existir en cualquier parte de la provincia, de la República. El tema está también en la tenacidad que uno le pone para investigar y esclarecer y que el delincuente que venga a robar al rancho sepa que de arriba no se la va a llevar, ¿no? Si uno se reinstalaba el estado de la bandera, es como que... Ese viejo consejo, Lucas, ese viejo consejo, decía, muchachos, si van a salir a robar, vayan para otro lado, porque acá no la van a pasar bien. Sí, al menos eso es lo que pretendemos mostrar, ¿no? Que decimos, bueno, con los medios logísticos que tenemos, con el personal que tenemos y con todo el esfuerzo que ellos conllevan, pero gratis no se la van a llevar. Yo soy un tipo que... Si tomo conocimiento de un hecho evictivo en mi jurisdicción, me lo tomo personal. Entonces, voy a buscar y voy a patear las baldosas que patear hasta que pueda encontrarlo. Lucas, con el tema de las motos, eso está tan identificado, ¿cuál es la probabilidad de recuperar la moto? Sí, Rubén, tenemos la... Identificada la autoría de los delincuentes. El tema, bueno, que es un poco difícil el recupero a veces porque las mueran por mucha facilidad, las descachan, porque se nos está complicando un poquitito la salida. A ver si te moves un poquitito, seguramente el celular agarra mejor. Ahí me escuchás. A ver, ahí. A ver. No te escucho bien, Rubén. Bueno, a ver, sí. Seguimos, seguimos. Bueno, te decía que ahí recupero las motocicletas, las 110 particularmente. A veces se complica un poco porque estos delincuentes las descachan, como ellos se llaman en la jerga, y bien las roban, le sacan patentes, los plásticos, le sacan un poco, como quien dice. Y entre tanta cantidad que hay hoy en la calle, ¿no? Y en circulación a veces es difícil lograr en la jerga pública decir que esta es la moto fulano de Mengana, ¿no? Van en esos barrios, estamos hablando de barrios populosos, hay muchos pueblos donde andan estos sujetos, donde es muy común ver ese tipo de situaciones y de motos robadas, ¿no? Camufladas o disfrazadas, como decían ellos. Bueno, ¿y algún otro hecho que no tenga que ser de bicicletas o motos? ¿todos, Lucas? Afortunadamente, Rubén, tengo que decir que no. ¿Tocamos madera? Siempre. Toco madera, como siempre digo, toco madera. Afortunadamente, tengo que decir que no. Bueno. Estaríamos, digamos, como que estamos tranquilos y por ahí, cuando suceden estos hechos así, que te puedes pasar en un día te roban dos motos, es un caos, digamos, ¿no? Después vuelve, una vez que se esclarece y demás, vuelve como a reinar la tranquilidad, pero bueno, cuando esto sucede se genera un maremoto, digamos, ¿no? Son comunidades tranquilas y donde uno no está acostumbrado a que pasen estos ilícitos y al pasar es como que todo se altera. Lucas, ¿no? hace falta seguir insistiendo, diciéndole a la comunidad tomen los recaudos pertinentes de modo tal de dificultarle a los ladrones que se lleven las motos, las bicicletas, porque, por cierto, que ninguno ha tenido que hacer un túnel ni nada por el estilo para llevarse una moto, seamos honestos, ¿eh? Y eso es el mensaje final sería ese, ¿no? Que tratemos de, no sé, poner un candadito, alguna dificultad más al delito, yo entiendo que, porque también vengo una comunidad tranquila, uno está acostumbrado, ¿no? Dejar la bici sin candado, la moto lo mismo, y bueno, tenemos que tomar un poquito de conciencia que es la delincuencia que ha crecido muchísimo y bueno, hoy hay modalidades de delito que son muy fáciles de ejecutar pero en una comunidad tranquila como rancho, no sé cómo. Bueno, querido Lucas, este, nos, nos, este, nos alegra siempre dar más el esclarecimiento, este, el esclarecimiento de un hecho que el, que el ilícito en sí, así que felicitaciones por esta tarea que están haciendo que sabemos que no es nada fácil pero que, que los tiene este, como protagonistas de la seguridad todos los días. Un saludo que sea extensivo también para todo el equipo que te acompaña. Gracias Rubén y como siempre un placer y gracias a la audiencia por permitirnos empezar. El comisario inspector Lucas Anderson es el titular de la policía comunal del distrito de General Paz dialogando con tiempo de radio.